Para asegurar la vida había que competir No habían más opciones, era correr o morir Y ahora que has nacido eres todo un ganador Ahora estás preparado para correr mejor En la escuelita a la diestra ni le ven el talento Una banderita blanca por su buen comportamiento Es el más inteligente que trabajo ha logrado Ahora le toca el turno al más desarrollado Lo primero que preguntan si queremos estudiar Es si la carrera es grande y nos da para gastar Y si la universidad es de alta calidad Y si es pública que pena, nada asegurado está Si saliste regresado solo algo debes hacer Hacer todo lo posible para poderla ejercer Que si trabajas en algo diferente a tu carrera Has perdido todo el tiempo y la juventud entera Bienvenidos a la tierra donde todo es competencia Si no posees belleza debe haber inteligencia Bienvenidos a la tierra donde el que compite gana Pero se pierde a sí mismo, todo el mundo aquí se engaña Bienvenido a la carrera para la que has nacido Y si sigues avanzando serás muy reconocido Pero si no hay competencia en la cual puedas ganar Lamento ahora decirte que tendrás que llorar Por eso me declaro un fracasado sin ley Me declaro un perdedor sin poder Ya no quiero la victoria del rey Solo quiero no perderme otra vez Y por eso me declaro un idiota al actuar Me apodé el incompetente al hablar Ya no quiero el motivarme a marchar Solo quiero no volverme a traicionar Otra cosa es el trabajo donde no hay comparación Si eres grande, si eres joven, todo es competición No hay espacio para el ocio ni para la libertad Es la producción extrema y el valor laboral Aquí el miedo es la constante si es arriba o es abajo Hay temor a trabajar y a perder el trabajo No hay espacio diferente para la salud mental Sentirse relajado es algo anormal Y si quieres estudiar primero debes saberlo O si quieres ganar podrás pagar para hacerlo Eso te permitirá un aumento salarial Aunque sea un engaño el progreso mental Hay médicos especiales en asesinar pacientes Ingenieros preparados para destruir los puentes Los profesores son tontos, los periodistas nos mienten Los jueces han sido injustos con el mayor delincuente Me declaro un fracasado sin ley Me declaro un perdedor sin poder Ya no quiero la victoria del rey Solo quiero no perderme otra vez Por eso me declaro un idiota al actuar Me apodé el incompetente al hablar Ya no quiero el motivarte a marchar Solo quiero no volverme a traicionar a mí mismo Como las de Biosas vive oculto En este ruido silencioso La mayor revolución, el mayor ruido Es el silencio Para poder hablar hay que callar En un mundo donde el ruido Jalla, jalla, jalla Más, jalla Más, jalla, jalla Gracias por ver el video